¿Alguna vez has conocido a un sujeto sin suerte? ¿Qué tal a un sujeto sin suerte disfrazado de gato? Este es Lino ¡Alto! ¡Suélteme! ¡Juegan con nosotros! ¡Juegan con nosotros! ¡Juegan con nosotros! Él quería cambiar su vida Quiero deshacerme de ese gato, de los niños y de la humillación ¿Me creerías que soy el tipo más desafortunado de la Tierra? ¿Por qué lo haría? Pero eligió al hombre equivocado para ayudarnos ¡Fui transformado en un monstruo! ¡Y lo que era malo! ¡Apropen a ese maldante! ¡Miren! ¡Se robó el bolso de la anciana! Se volvió peor ¿Qué más podría pasarme? ¡No, pequeña! ¡No es buen momento para una mascota! Este año ¡Genial! ¡Escaparemos en ese discreto auto! ¿Te gusta? ¿Ah? 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 La aventura y diversión ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Diversión! Tiene siete vidas ¡Yo tengo el poder! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Atrápenlos! ¡No deben escapar! ¡A ellos! ¡Ah! ¡A ellos! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vámonos Barbie! ¡Ló přijámos! ¡Vámonos Barbie! ¡Vámonos Barbie! ¡Oh, monstruos! Con las voces de... ¡Oye tú! ¡Eh! 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 ¡Manos arriba y suelta la niña! Fiorella Rodríguez ¡Víctor! ¡Eres tan, pero tan increíble! Adolfo Aguilar No sé Lino, una aventura con siete vidas